Salado, salado, salado Cuando te quita el otro Me quita todo, ¿verdad? Eso que he quitado Ay, solito Tres pegadas, ¿verdad? ¡Vamos! ¿Qué pasa después de las tres pegadas? La tercera es el lance O sea, el primero que pega está olvidado El otro vuelve a pegar El tercero, ya tiene Deja abrir la bola Si no la abre Nada Se abre Nada Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Las gachas quieren que las jueguen porque quieren que haya final. Cuando haya tu tortao, él ya está tomando la cantidad ahí. No, si la vez pasaste ahí, se acabó. No vine en esta parte. Me encontré acá también, pero viendo los fuegos. Después se acabó de tener cualquier manera ahí, pero viendo los fuegos. ¿No mandó caballos? No mandó nada. Pero ya está quedando conmigo. No, pero yo no estoy viendo porque yo sé que estoy quedando contigo. ¿Sabes lo que vamos a hacer otros los jueves? Dije a Mayurú para... Para hacer una amiga pareja. Tú vas con Pache y yo voy con Mayurú y José para ser chiquito. ¿Sí o no? Antes de empezar el torneo. ¿Sí o no? No. 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 Gracias. 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 No, no, no. Gracias. 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 norte. Zipollado. Silencio. Shhh. South exemplo. Avis 있어요. por aquí. No, mi suerte. Siete a seis. Intención. Logra voltear la partida de Zapito. Estaba Gavilán en 6-0. Realmente ya se juntó todo el Zapito. Y definió bien. Jugó el Zapito. Estuvo en la mano de Gavilán, pero así se fue. Un par de malos controles. Este último fino. Y ya no ataqueo Gavilán. Se pasó a definir este último. Increíble. Pachas. Pachas, no Dilar. Pachas, no Dilar. Pachas, no Dilar. Pachas, no Dilar. Depende de ustedes. Pachas, ahí se depende de ustedes. A medias o Dilar. Pachas, ahí se depende de ustedes. Juegan, Dilar. Juegan, Dilar. Vamos a sorprender. Lo que gana es J-Pesa. Le gana. A Pachas, Dilar. Está bien, está bien, está bien, Dilar. Es igual, es igual. Decían ustedes. ¿Quiere jugar? Ya, porque ya juegan entonces. Ya, vamos a jugar, vamos a jugar. Este... Ven, ven, un zapito. Es nomás que... Ponga el trípode para atrás, para la izquierda. Como que, según los Vibes, los J-J-J-A. looking voices, cómo es el tipo de huevo e losDAR. Ya, muy bien. Me lomän. Caso, tiene una braña, una broma estánANka, lo que ha puesto aquí, y está llegando en Citlíquia. Caso,km saifer. Pachas, es breve. No más 20 minutos y está llegando a parcOur. Gracias. Tu primer torneo no se podía dividir, ¿cachoro? ¿Quién te sigue? ¿Cómo se? Sale un poquito, ¿eh? ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¿A tu primo? ¡Ay, ay, ay! ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? O sea, le llamo. ¡Mas amén! ¡Mantin., conmigo! ¡Mantin., conmigo! ¿Quién la sapo? Gracias. 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.